Esta canción Fuiste mi amor, fuiste mi encanto, la mujer que yo más quería Hoy cuando vuelvo a la cama, veo que sigues mi vida Olvidando que estoy tan lejos, muy lejos aquellos días Olvidando que estoy tan lejos, muy lejos aquellos días Ahora es un buen mes, para encontrarnos de nuevo Recuerda que en estos días, son para decirte te quiero, te quiero Ahora es un buen mes, para encontrarnos de nuevo Recuerda que en estos días, son para decirte te quiero, te quiero Caché, quiero decir, desafío Fuiste mi amor, fuiste mi encanto, lo que yo más quería Fuiste mi amor, fuiste mi encanto, vuelve pronto, vida mío Fuiste mi amor, fuiste mi encanto, te recuerdo cada día Fuiste mi amor, fuiste mi encanto, vuelve pronto, vida mío Fuiste mi amor, fuiste mi encanto, vuelve pronto, vida mío Fuiste mi amor, fuiste mi encanto, vuelve pronto, vida mío Fuiste mi amor, fuiste mi encanto, vuelve pronto, vida mío Fuiste mi amor, fuiste mi encanto, lo que yo más quería Fuiste mi amor, fuiste mi encanto, recuerdo cuando me querí Fuiste mi amor, fuiste mi encanto, fue mi amor, fuiste mi encanto, vuelve pronto, vida mío Fuiste mi amor, fuiste mi encanto, vuelve pronto, vida mío Fuiste mi encanto, vuelve pronto, vida mío ¡Gracias!